Los tiques restaurante, al igual que las ayudas del comedor, son retribución. Y en este sentido, en diciembre del 2020, la Audiencia Nacional ha entendido que se pueden reclamar las cantidades del tique comedor aún habiéndose producido el confinamiento o a día de hoy estando teletrabajando, porque son una retribución, son una bonificación social y es exactamente igual que una guardería o un seguro médico. Por tanto, independientemente de si hemos acudido al centro de trabajo o no, yo tengo derecho al importe de esa retribución. El acuerdo con las comunidades autónomas, con la oposición de la Comunidad de Madrid, es el del cierre perimetral de los territorios. Es decir, solamente puede haber movilidad dentro de la comunidad autónoma o en la provincia, según de donde estamos hablando, con la excepción del archipiélago Canario y Baleares. El toque de queda se mantiene desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Las comunidades autónomas pueden adelantar una hora el toque de queda, pero no lo pueden retrasar. Los estudiantes pueden regresar a sus casas, pero se pide prudencia en el desplazamiento. La hostelería podrá permanecer abierta conforme a la regulación autonómica y quedan prohibidas, como ocurrió el año pasado, las procesiones y grandes aglomeraciones de personas, precisamente para eliminar el riesgo de contagios. Estas normas serán de aplicación en Semana Santa. Entendemos por Semana Santa el periodo entre el 26 de marzo y el 9 de abril y el hecho de sacrificar un poco la Semana Santa puede traer como consecuencia que así podamos disfrutar del verano, tanto en términos económicos como en términos sanitarios. El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tenemos el derecho a una vivienda digna y adecuada y el artículo establece a su vez que los poderes públicos pueden legislar para garantizar este derecho que a su vez va en contra de la especulación conforme al interés general. La futura ley de vivienda es una norma que limita el importe de los alquileres, lo regula, garantiza el no corte o el mantenimiento de los suministros, es una norma que paralizará los desahucios sin una alternativa habitacional y genera una serie de incentivos fiscales para los propietarios y también unas sanciones para aquellos que no alquilen las viviendas vacías. Si bien es cierto, hay un cierto debate dentro del Poder Ejecutivo sobre la aplicación de la norma, si la calificación la tiene que llevar a cabo un ayuntamiento o comunidad autónoma o si debe realizarse en un entorno de colaboración público-privado, la realidad es que frente a una dura situación en la que dos de cada tres familias tienen dificultades para llegar a final de mes, el Consejo de Ministros sí ha establecido una voluntad y edad garantista del derecho a la vivienda. En el derecho común o en el derecho castellano, las herencias se dividen en tres tercios, un tercio de legítima, que es a repartir exactamente igual entre los distintos hijos, un tercio de mejora que se puede prevalecer a alguno de los hijos o un tercio de libre designación, que yo le puedo dejar la herencia a quien considero oportuno, sea familia o no. En el caso de no tener hijos pero tener padres, la herencia se divide en dos partes, la mitad va para los progenitores y la otra mitad efectivamente se la puedo dejar a la persona que yo considere. En cuanto a las causas de desederación, pues tiene que haber una injuria grave, se han tenido que negar alimentos por parte de los descendientes o por parte de los ascendientes y tiene que haber una ofensa insalvable. Es decir, es muy recomendable, dadas las circunstancias, que se realice un testamento, sobre todo para plasmar bien cuál es la voluntad de cada uno y teniendo en cuenta una norma importante que es que nadie puede testar, al igual que nadie puede donar más bienes que lo que uno tiene. El compromiso del Gobierno con los derechos de los animales ha sido claro desde el primer día del estado de alarma y se puede pasear a la mascota o bien el particular o bien una protectora de animales, pero los desplazamientos deben estar justificados y esto es con una declaración responsable, con una certificación de la protectora de animales en su caso y con una cita del veterinario. Por tanto, se podría desvirtuar el realizar una mudanza si no es con estos requisitos. Bueno, los desastres causados como consecuencia de Filomena no son en sí una causa como tal para poder saltarnos el desplazamiento a segundas residencias fuera del territorio autonómico. Lo que es necesario, si es fundamental, acercarnos a ver el estado de nuestra propiedad, una certificación del Ayuntamiento que acredite la situación de catástrofe y es importante esa documentación, a su vez, aportarla en la compañía de seguro o en el consorcio.